Bueno, vamos a pasar con la siguiente conferencia ahorita por problemas logísticos va a tocar presentar al siguiente conferencista el doctor Luis Alonso Colado Velázquez con la conferencia Inequidad en el Impuesto Inmobiliario Análisis al valor catastral de vivienda en Mazatlán usando CRITIC doctor de un grado académico en maestría en evaluación inmobiliaria y su sembranza curricular pues el ingeniero, el doctor es ingeniero civil maestro en evaluación inmobiliaria actualmente doctorante en el programa de gestión y valoración urbana y arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España profesor de topografía básica y topografía aplicada en la Escuela de Ingeniería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde 2006 jefe de departamento de servicios docentes turno matutino en el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios número 51 y docente desde el 2006 publicación de la revista del Colegio Nacional de Peritos Postgraduados hace perspectiva de valor año 4, número 6 ISSN 2395-8693 con el tema el valor catastral de vivienda en el Estado de Sinaloa análisis de pesos marginales metodología crítica y su influencia en el valor catastral doctor pues todo suyo adelante muchas gracias buenas tardes vamos a compartir la pantalla ¿sí? ¿no? no ¿no? aquí No se ve Ok, hay un problemita ahí doctor, a ver A ver, permítame No nos está compartiendo, a ver Lo voy a volver a repetir Ok, ok, muy bien Ahí está Pero La ponen pero no No, no, no No deja presentar A ver, déjame volver a salir Y esto me lo vuelvo a intentar Ok La ponen Y Ahí está Pero se ve el powerpoint solo, a ver Ajá Vamos a Tlf11, a ver Está raro este mito A ver A ver, permítame, voy por un técnico Permítame un momento Me repito un momento Esta vez A ver PANTAS Cruel Tlf11, a ver Gracias. Bueno, yo ahorita sí, sí puedo leer sus comentarios, pero creo que normalmente solamente los técnicos. ¿Sí escuchan bien ustedes? Ah, listo, ya quedó. ¿Ya quedó, doctor? Sí, ya, ya quedó. Ok, excelente, muchas gracias, adelante. Bueno, miren, aquí les vengo a dar la plática sobre un estudio que he estado realizando que desprende de lo que es mi tesis doctoral, que es el estudio de la inequidad de los impuestos inmobiliarios enfocándose a lo que es generar un análisis de lo que es el valor catastral. Quiero partir con la primera diapositiva, con la cual les quiero comentar lo siguiente, enfocado a lo que es el pago de los impuestos. Y a base de una frase, era un cómico, pero también un escritor catalán que dice esto, nuestro sistema fiscal es una maravilla, el que tiene más paga más y el que tiene menos también paga más. Que esta es la base, al final de cuentas, del propósito de este estudio, ¿no? Darnos cuenta cómo está la situación con respecto del pago de impuestos. En el contenido, pues, vamos a ver lo que es la introducción, los objetivos del trabajo, la justificación, lo que es el estado del arte, hipótesis, metodología, los análisis, resultados y las conclusiones que se han obtenido, ¿no? En este caso, a modo introductorio, quisiera yo mencionarles con respecto a lo que es el marco legal en el cual se fundamenta el estudio, ¿no? En el cual dice que en el artículo 31 constitucional se habla sobre la obligatoriedad de todos los mexicanos a contribuir al gasto público, ¿no? En el cual, pues, tenemos que hacerle una manera proporcional y equitativa con respecto a la ley. En el 76 se habla de la jurisprudencia en la cual marcan lo que debe de ser o lo que debe de estar consignado para el pago de impuestos, ¿no? Las características. Sujeto, sujeto, base, tasa, época de pago, ¿sí? Para que de esta manera en ningún, ¿cómo se dice? Ninguna autoridad o cualquiera pueda generar algún imprevisto con respecto del cobro de los mismos, ¿no? Y, bueno, en el 2000 también se lanzó otra jurisprudencia donde habla sobre la obligación de crear categorías o clasificaciones de los tipos de contribuyentes. Igual, para que no se cometa nada a capricho o nada arbitrario para poder generar una afectación, ¿no?, a los causantes. Y, bueno, todo esto debe ser fundamentado bajo causas objetivas, no todo tiene que ser objetivo. Hay que tomar en cuenta que la jurisprudencia mencionada trata de lo que es el principio de equidad, que es de lo que estamos tratando, lo que es la equidad para el pago de los impuestos. Hay que entender que el catastro es el que da la base para el cobro del impuesto inmobiliario, creando las clasificaciones para lo que es el valor de suelo y las categorías para lo que es el precio de las construcciones. Y todas estas dos se congregan en lo que es el instructivo de evaluación del Estado de la Sinaloa. Este instructivo contiene lo que es el valor unitario de suelo. Este viene determinado en base a la disponibilidad y características en las tablas de suelo. Y también viene lo que es los valores de construcción. Estos son dados en base a un análisis de precios unitarios con el cual se obtiene lo que es el valor físico, ¿no? Así se podrá atender a los iguales como iguales y a los desiguales de la misma forma en la observancia del poder adquisitivo que tenga cada sector de la sociedad, ¿no? Sin embargo, dice que a pesar de contar con el instructivo de evaluación, la ley de catastro y el reglamento, el presente estudio demuestra en sus resultados que al obtener el valor catastral de los diferentes inmuebles no se cumple con el principio de equidad. Si se fijan, este parrafito lo vamos a ver prácticamente en las conclusiones. Dice, a pesar que jurídicamente este valor debe ser la base para el pago de los impuestos inmobiliarios, para este caso, las categorías catastrales y sus características están establecidas en el instructivo de valoración catastral del Estado de Hinaloa, haciendo o remarcando que este trabajo solo consideró las viviendas categoría M2 a la M7, nada más, considerando la M2 como más económica y la M7 como la más costosa, no la más generosa. El ámbito de estudio que vamos a nosotros a trabajar sería la ciudad, bueno, la zona urbana de la ciudad de Masteclán, Sinaloa, la cual cuenta con una población de 500.000 habitantes aproximadamente en una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados con una superficie urbana de 78.953 kilómetros. Según datos del INEGI en el 2015. Para contextualizar bien lo que es el ámbito, esta sería la zona urbana de Masteclán. En el siguiente mapita podrán ver lo que son las colonias de lo que es la ciudad de Masteclán y en el siguiente se ve lo que son las colonias con las muestras que fueron motivo de este estudio. Cada puntito de cada color vendría a representar una vivienda en las diferentes colonias de Masteclán. Para poder tener una referencia directa de cada uno de los tipos de vivienda estudiados, se tiene lo que es la vivienda M2, que es la más económica. La vivienda posteriormente sigue lo que es la vivienda M3, la vivienda M4, la vivienda M5, la M6 y lo que es la M7, que vendría a ser la más costosa. Estos cinco tipos de vivienda fueron los que intervinieron en generar este estudio. De la siguiente manera tenemos el objetivo general. El objetivo general simplemente es estimar el grado de inequidad fiscal utilizando un análisis de comparación. Y ahorita vamos a explicar bien en qué consiste ese análisis de comparación. Primero, para poder constatar la proporcionalidad que hay entre el valor catastral y el valor comercial. Hay que entender que el valor comercial se toma como límite a la frente máximo. Y bueno, esto se va a hacer entre las categorías de M2 a M7 para poder tener la razón de cada uno de los ratios y ver las diferencias en cada categoría constructiva. Los objetivos específicos del estudio, entre ellos está generar lo que es el análisis espacial de las categorías de vivienda, obtener mediante el uso de metodología multiliterio los pesos o ponderaciones de las variables que conforman el valor catastral, examinar la relación que tiene o el ratio que hay entre el valor catastral y el valor de mercado, establecer con el resultado anterior las diferencias que este estudio roja, verificar con lo anterior hasta dónde se cumple con el principio de equidad y proporcionalidad expresado en el artículo 31 constitucional. Y bueno, sentar bases para generar estudios posteriores del mismo tema. La justificación viene referida a lo siguiente. El valor catastral es un valor de no mercado. Este valor está constituido por lo que es el valor comercial del terreno más el valor físico de las construcciones. Esto viene expresado en el artículo 6 y artículo 34 de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa. Este valor catastral de no mercado, para poderse determinar, es necesario tener lo siguiente. Un profesional que esté capacitado y que sea eficiente. Se necesita también establecer la relación de las externalidades con este valor. Asimismo, se necesita una administración efectiva e imparcial que actualice e inspeccione la información continuamente. Y es por lo cual surge la siguiente pregunta. ¿El valor catastral es obtenido correctamente? Para lo cual, también tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué problemática existe? Y la problemática existente es, entre una de las muchas, es la compactación de categorías de construcción, las cuales vienen a favorecer a la gente que tiene mayor poder adquisitivo, al contribuyente más rico. Y a los de menor capacidad, solo pues tienen que generar adecuaciones. También no existen metodologías objetivas para determinar estos valores. Esas son algunas de las problemáticas que existen, aparte de las técnicas que pueden tener cada una de las instituciones catastrales, que puede haber no nomás en Sinaloa, sino en cualquier estado de la república. La hipótesis que se genera es que a falta de una metodología efectiva, combinada con inconsistencias a la hora de estimar el valor catastral de vivienda, se incurre en una afectación al contribuyente, violando ahora sí directamente lo que es el principio de equidad constitucional, que se expresa aquí arriba. Bueno, el siguiente punto es generar una especie de estado del arte en el cual hay ciertas aportaciones de varios, ¿cómo se llama?, investigadores, en los cuales se enfocan en lo que es la, ¿cómo le podríamos decir?, en la efectividad, en la eficiencia de lo que es la obtención de la información catastral, que como lo comenta José María Lombar Bosch, que dice que el objetivo básico de las revisiones catastrales no es sólo elevar la equidad distributiva del sistema fiscal en general, y de la fiscalidad local en particular. Al final de cuentas, lo que se busca es que haya una repartición equitativa de lo que es el pago de los impuestos con respecto a toda la población. Pasando al siguiente punto, se tiene lo que es el apartado de la metodología. En esta metodología, cabe mencionar que se utilizaron los métodos multiliterios para la toma de decisiones, entre ellos está lo que es la técnica DELFI, que es un método que sirve de manera explorativa, y lo que es el método crítico, que ya es el método matemático-estadístico que se utilizó para el estudio y para generar la información de este estudio. De esta manera, se tiene que el método DELFI es empleado de la siguiente manera. Se encuesta, se inicia generando una encuesta a los profesionales, en este caso de la evaluación del catastro, en los cuales se les generan unas preguntas, preguntas de opinión en base a lo que se toma como decisión en la Junta Municipal de Catastro y en el Congreso del Estado de Sinaloa. Todo referido a los valores unitarios de terreno y construcción, así como a lo que se publica con respecto a deméritos, incrementos, zona de valores y tramos de calle. Esta información que se pregunta se hace de la siguiente manera, tiene un proceso, se genera la selección del problema, que en el caso es referido a las preguntas que se generaron, se seleccionan los expertos. Doctor, disculpe. Se hace un cuestionario. ¿Me escucha? Sí, dime. Ah, doctor, disculpe, mire, estamos teniendo un problemita con el servidor. De hecho, si han estado comentando los congresistas, de la manera más amable le voy a pedir, vamos a pausar 15 minutitos y seguimos. Ok. ¿Sale? Solamente por el problema este con el servidor. Ok. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Detenemos un poquito y seguimos en 15 minutitos. Muchas gracias y disculpen por la falla técnica. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Gracias.